porque no nos vamos mucho de tema. Buena noticia, ¿eh? Sí, la Intendencia ha comunicado oficialmente que la comunidad de Saladillo cuenta con la aplicación del 100% de la vacuna contra la COVID-19 y en línea se encuentra con nosotros David Becerra, Intendente de Saladillo. Intendente, buen día, ¿cómo está? Los saluda Pablo y Emiliano por acá. Buenos días, Pablo. Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal, Intendente? Un gusto. Sí, como dicen ustedes, llevamos el 100% de la colocación de la vacuna, de la primera dosis de COVID-19, tenemos el 100%. No hemos dejado a ninguno sin vacunar. Hemos hecho un rastrillaje exhaustivo para que todos se pudiesen vacunar. Intendente, ¿qué cantidad de habitantes tiene Saladillo? Y usted decía, bueno, el 100% con una vacuna y según tenemos entendido, más del 60% con dos dosis, ¿no? Exactamente, sí. La cantidad de habitantes que tiene la localidad son 350, más con la gente de zonas aledañas, que lo hacemos desde La Totora hacia La Petra y de Saladillo hacia Los Membrillos, Los Chañares, Mármol Verde, La Arboleda y Paso de las Carretas, llegamos casi 600 habitantes. Qué bueno. Personas que se puedan vacunar, ¿no? Claro. En mayor de 18 años. Bien, 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 bien. Bien, bueno, es una muy buena noticia porque, bueno, la comunidad de Saladillo en su momento tuvo varios casos, había una preocupación y esto lleva tranquilidad principalmente. Exactamente, sí, lleva tranquilidad y también confiar en la vacuna, ¿no? Que es una vacunación histórica que se ha hecho en el mundo. Porque yo no he visto una campaña tan grande como esta. Intendente, a ver, está bueno dejar esto en claro y que usted hacía hincapié recién porque obviamente ahora faltarán los menores de 18 años, pero el 100% de los que se pueden vacunar, de los que están en capacidad de vacunarse, ya han sido vacunados. Esto está bueno dejarlo en claro porque por allí alguno puede pensar, bueno, pero si faltan los menores de 18 años no está el 100% de la población que vive en Saladillo, pero sí el 100% de los que han podido ser vacunados ya se le han aplicado a la vacuna. Exacto, estábamos hablando de la vacuna y sabemos que hablamos de los mayores de 18 a 90 o a 100, depende de la edad de la persona que se va a vacunar, ¿no? Claro. Y también ya tengo un equipo de trabajo desde el municipio, mis secretarios, que no descansan. Ya tienen el censo hecho de los menores de 12 a 17 años para que tomen su dosis. Ya llevamos anotados 70 personas. Qué bueno. Bueno, esto es muy bueno. Y 10 personas de riesgo que necesitan urgente a la dosis. Qué bueno. Hablamos de estas personas de riesgo, ¿tienen que ver con menores de 18 años? Exactamente. Por eso te decía que del censo que han hecho las secretarias, en conjunto con el sistema de salud, de 12 a 17 años, ya llevamos 70, casi 80, 70 a 80 personas. Porque no vi la planilla el día viernes, la última. Y estas semanas salimos para el campo, ya sea de la Petra hacia Saladillo, de la Totora hacia Saladillo, y de los Membrillos hacia Saladillo, y de la Paso de las Cayetas hacia Saladillo para no dejar a nadie sin inscribir. Y la gente lo toma bien la inscripción ahora. Los primeros días fue difícil hasta que nos pudimos hablar y decirles que era un bien para ellos, no para nosotros. Y si se cuidan ellos, nos cuidan a nosotros, y si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos a ellos. Definitivamente. Esta fue la forma de hablar con las personas y acceder a la vacuna. Por eso digo, no ha quedado nadie sin tener su primera dosis de vacuna de COVID en la localidad. Qué bueno. Y no hay ningún antivacuna en la localidad. Eso está bueno, esto está bueno. Intendente, ¿cómo se desarrollaba el sistema y el proceso de vacunación? ¿Lo citaban en algún lugar? ¿En algunos iban a visitarlos a sus hogares? ¿Cómo era eso? ¿Cómo hacíamos para las inscripciones de las vacunas? No, me refiero al proceso de vacunación. Porque siempre, obviamente, en el interior es diferente que en las ciudades capitales. Me imagino que en algunos lugares los vecinos se acercaban hacia algún lugar y en otros directamente se acercaban a vacunarlos hacia sus hogares, ¿no? Principalmente aquellos que no podían acercarse. En los primeros tiempos nos tocaba viajar hacia la toma. Cuatro veces nos tocó llevar gente a la toma, poner colectivos, minibus, para trasladar a la gente, a los mayores, en primer momento. Hasta que la ministra después accedió a que se vacunara en la localidad. Qué bueno. Y se recitaba en el salón municipal de la localidad y ahí se hacía la vacunación. Y las personas de campo adentro, que no se podía movilizar ellos por sus propios medios, mandábamos camionetas, porque la única forma que se puede ingresar es con camionetas ahí. Mandábamos camionetas y los traíamos. ¿El operativo cuando iban a casa? Sí, el comunicado del otro día fue porque trajimos los tres últimas personas que ya pasaban los 60 años. Don Gregorio, de 91 años, recibió su primera dosis de COVID. Él lo trajimos de San José de los Chañales. Qué bueno. Claro, qué bueno. Claro, claro. Bueno, es una muy buena noticia. Nos ponemos muy contentos, por supuesto. Y felicitar a todo su equipo, Intendente, porque obviamente tiene que ver con esto también un trabajo también que se hace diariamente para lograr llegar a cada persona y que se pueda vacunar dentro del ejido de Saladillo. Así que felicitaciones para usted, para el equipo y gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Buena jornada.